Nunca más botarás la cáscara de banana, ya que mantiene bajo control la diabetes, la presión arterial alta y mucho más. Si hubieras sabido que una cáscara de banana podía controlar todas estas dolencias, no la estaría tirando desde antes. Esta increíble cáscara contiene las propiedades y beneficios que tu cuerpo necesita para fortalecer tus defensas y combatir la mala circulación, la diabetes, el hígado graso, la presión arterial, los problemas estomacales, el estrés y los dolores musculares. Si después de comer la banana estás tirando la cáscara, estás cometiendo un grave error, porque tiene grandes propiedades de fibra que ayudarán a tu cuerpo a combatir todas estas dolencias que te mencionamos. Utilizando los siguientes ingredientes que te voy a detallar a continuación. El primer ingrediente que vamos a utilizar es la cáscara de banana. Vamos a pelar dos bananas. La fibra dietética de la cáscara puede tener unos efectos antibióticos, como reducir la ingesta de alimentos y el azúcar en la sangre, mejorar la función del hígado y el páncreas, y aumentar la flora intestinal. El segundo ingrediente que usaremos es la cúrcuma. La cúrcuma puede aliviar los dolores musculares causados por lesiones. También tiene la ventaja de no tener efectos secundarios en el estómago. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, la cúrcuma es la aliada perfecta para mejorar la circulación sanguínea. Bien, también usaremos clavos de olor. Los clavos contienen flavonoides que ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre. También tienen propiedades antiinflamatorias y antibióticas, además de propiedades anticoagulantes que son beneficiosas para personas con problemas de circulación. El último ingrediente es el ajo. Trituraremos tres dientes de ajo. El ajo es un ingrediente muy importante en el tratamiento de problemas estomacales, colesterol alto, mala circulación, presión arterial, entre otras afecciones. A continuación, ponemos todos los ingredientes en una olla. Añadimos 200 mililitros de agua y dejamos hervir durante unos 10 o 15 minutos. Nos gustaría saber desde qué país o ciudad miras todo nuestro contenido para saludarte en el próximo video que subamos. El saludo especial de hoy es para Jacqueline Soraya Romero Espinosa desde Chile. Gracias por siempre ver y compartir cada uno de nuestros videos. Después de hervir, pasaremos esta infusión por un colador. Todas las propiedades y beneficios de estos ingredientes te ayudarán a mejorar tu salud sin efectos secundarios nocivos para tu organismo. Bien, ya está lista para servir y beber. Debes tomar en ayunas durante 15 días consecutivos para ver los mejores resultados. Califique esta receta del 1 al 10 para saber qué tanto te gustó el video. Y si te gustan los remedios caseros, por favor escríbeme en los comentarios. Vitanel, me encantan los remedios. Para así saber que te gustan este tipo de videos. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Chao. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos.